¿Qué es la escritora maravillosa? Amigo, compañero, digamos, de la organización, del encuentro también, y bueno, Mario, no sé si querés decir algo, así también le agradecemos a María Teresa. ¿Qué es la escritora insignia? Estamos hablando de la provincia de Córdoba, en la Argentina, para este encuentro federal e internacional de escritores que se va a reunir a partir de jueves en este maravilloso lugar a la orilla del mar, que es Montehermoso. Es una escritora insignia que siempre cuando la convocamos está, porque justamente nos reúne como un término común que es la insurgencia, y María Teresa Andrueto es de las poetas desobedientes, las cronopias que ponen el dedo en la llaga, pero también la caricia en el corazón y en el cuerpo, así que muchas gracias María Teresa Andrueto por acudir a esta convocatoria, donde además de tu presencia, vamos a tener en presencial, en modo presencial, a Hugo Rivela, a Latina Elorriaga, a Marta Díaz, a Lía Villafañe, a Silvina Anguinetti, a Ricardo Di Mario, que somos como los coordinadores de la insurgencia cultural en Córdoba, así que, bueno, Córdoba está muy bien representada, pero bueno, resumida en tu presencia y en tu conducta que tratamos de imitar, María Teresa. Ay, muchas gracias Mario, bueno, para quienes nos estén escuchando, los participantes de otros lugares, los que no sepan tanto de nosotros, decir que, bueno, con Mario hace tanto tiempo que nos conocemos, bueno, primero que valoro mucho los encuentros de la Luna con Gatillos, que hace años que tengo las referencias y participaciones, y por el otro lado con Mario, bueno, una amistad intraprovincial, un poco a distancia, pero siempre muy, distancia física, geográfica, pero siempre muy cerca en las convicciones y en los intereses. Así es, María Teresa, sí, dale adelante Leo. Sí, digo, muchas gracias, bueno, por participar, muchas gracias por tu solidaria, digamos, colaboración, yo decía recién fuera del aire, digamos, que bueno, que María Teresa está ocupada en múltiples actividades, de hecho es uno de los jurados del concurso nacional del Consinente Storni en este momento, junto con otro amigo allá de Bahía Blanca, Mario Ortiz, entre otros, ¿no? Y sin embargo se hizo el tiempo para estar con nosotros y para charlar. Si te parece, digamos, ¿qué te parece si empezamos formalmente, digamos, de alguna forma, esta charla, ¿no? La idea era, justamente, yo veía, digamos, en tu biografía que, bueno, que tu padre, digamos, fue partizano, ¿no? O sea, que es partizano Piamontés, si no me equivoco. Y yo creo que de alguna forma eso también lo plasmaste en tu obra, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de él y cuánto influyó en tu futura formación como escritora, no? Bueno, mi papá, sí, tengo muchos recuerdos de él porque murió cuando yo tenía, a ver, menos de 40 años. O sea que, bueno, tengo toda la infancia y la juventud, mi vida con él, digamos, cerca suyo. Esa circunstancia de su vida es un orgullo para mí, muy fuerte, por eso lo digo todas las veces cuando tengo que hacer un recorrido de vida. Eso aparece como un componente muy fuerte. Bueno, él era una persona profundamente ética, con unas convicciones muy fuertes. No hizo una actividad política en la Argentina, eso terminó para él cuando llegó al país, que tenía para entonces 28 años. Pero lo que sí hizo, de una manera muy fuerte, todo el resto de su vida, fue participar de movimientos cooperativos. Fue un cooperativista muy convencido, encontró ahí una manera de trabajar por lo social en nuestro pueblo, en el pueblo donde yo me crié. Él trabajó en una cooperativa de lecheros primero y después en la administración de una cooperativa de lecheros. Y después trabajó en una cooperativa eléctrica y hizo ahí algunas cosas muy fuertes, como, por ejemplo, esa cooperativa es, creo que es la única de la provincia que compra mayorista a la red nacional de electricidad. Con lo cual consiguió la cooperativa y con eso ha podido crecer mucho esa cooperativa que él recibió incipiente y la devolvió cuando se jubiló como un emporio con, digamos, un proceso de electrificación rural que también fue, si no el primero de los primeros de la provincia a toda la zona de campo de los alrededores de la ciudad de Oliva. Tanto que los empleados y los socios eligieron su nombre para ponerle a una estación transformadora que lleva el nombre de mi padre ahí, a la entrada del pueblo. Fíjate, María Teresa, qué cosa recurrente hay en tu literatura, porque esos Estefanos, esos Juanes, son las personas que siempre, como ahora lo vemos contemporáneamente, ¿no? Las migraciones del norte, de ordeñar las vacas, la cabra en el norte argentino, venirse a vivir en el caso de Juan cuando la va a conocer a Narina. Qué nombre bonito, a Narina. O sea, que tu literatura está mezclada mucho. El tema de la migración, del exilio, de los viajes, vos misma, desde Arroyo Cabral a Oliva, de Oliva, ahora a la Sierra Chica de Córdoba. ¿Cómo es el tránsito este deambular? Vos sabés que a veces, no hace mucho me hicieron una entrevista para una revista colombiana y el eje de la revista era los viajes. Y entonces me preguntaban cómo habían sido los viajes para mí. Vos sabés que yo empecé a viajar, me refiero a viajes más grandes, ¿no? A un paseo o a salir fuera del país relacionados con la literatura, porque bueno, tenía una vida sencilla y no había hecho viajes, no había salido fuera del país hasta mis 40 y largos años, ¿no? Y, pero sí soy la hija de un viaje, porque, y creo que por eso el viaje tiene tanta importancia en mi infancia. Bueno, ese largo viaje que había hecho mi papá y que repasaba cada año en noviembre, cuando se cumplía un nuevo año de su llegada a la Argentina. Y era un viaje, un viaje de Italia a la Argentina, pero también era el viaje que le había permitido encontrarse con mi madre. Entonces, bueno, yo soy la hija de eso, ¿no? Y luego también he visto mucho, bueno, somos vos también descendientes de inmigrantes, entonces está el tema del viaje de las comunidades, a veces comunidades muy pobres, que han venido también mis abuelos maternos, eran inmigrantes italianos. Y luego en la vida yo también tuve mucha relación y mucho cariño, tengo mucho cariño por personas que constituyen el fenómeno de inmigración interna, el que se llama de los cabecitas negras, o que es la gente que migró, de hecho mis hijas descienden de esa otra vertiente de viaje, que es la migración de las provincias, sobre todo de las provincias del norte, pueblos mestizos o indígenas directamente, que migraron a las ciudades en la época del primer peronismo, más o menos, o antes o después, buscando, bueno, buscando trabajo, buscando, y que asentaron en general en el conurbano, ¿no? Como los papás de Juan y los cuatros de Berni que llegan a Villa Cartón o a Villa Cartón de Córdoba, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, claro, el país de Juan sería la migración interna como Estefano sería la inmigración italiana en Argentina. Te hago una pregunta, digamos, o sea, también sobre el viaje, pero en este caso sobre la literatura, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a la literatura? O sea, ¿cuál fue, digamos, tu puerta, digamos, para empezar a escribir, digamos, o lo que te llevó? Porque por ahí, digamos, no necesariamente sea la lectura, sino algún recuerdo que tengas, por lo cual agarraste un libro o empezaste a escribir. O sea, ¿cuál fue el primer recuerdo que tenés de acercamiento a la literatura? ¿Vos sabés qué? Justo hace unas semanas, unas tres o cuatro semanas, entregué un libro que va a salir, un libro de mi historia lectora. Una historia lectora desde el punto de vista afectivo, personal, no teórico. Va a salir en una colección que se llama Lectores de la Editorial Ampersand, una colección que dirige Graciela Baticori, va a salir en el curso de este año, probablemente a finales de año. Y ahí cuento un poco, claro, el tema de la lectura, yo tengo una influencia muy fuerte de la vía materna, que eran mujeres, sobre todo mujeres, porque había, o eran viudas, o tenían maridos enfermos, entonces eran mujeres pobres, muy pobres, pero jefas de hogar, digamos, que sostenían la casa. Y ya ellas eran lectoras, en este sentido, se habían alfabetizado solas, mi abuela y mi vieja abuela, leían libros de santos, digamos ya, entonces había una cosa con la lectura ahí. Y también ellas escribían cartas a los parientes de los inmigrantes que estaban en Arroyo Cabral, que no sabían escribir, y entonces recibían cartas de los parientes, y había que contestarlas, se las llevaban a mi abuela y a mi vieja abuela para que las leyeran y las respondieran. Aunque tenían una escritura modesta, sencilla, muy sencilla, hacían eso. Entonces, eso por un lado ya estaba, ya estaba cuando yo nací. Después mi madre, una lectora más refinada, en el sentido de que leía ficción. Mi papá era un lector de libros más que, no le interesaba tanto la literatura, sino más la información, el saber, ¿no? Entonces, bueno, leía libros, enciclopedias, atlas, todo ese tipo de cosas. O sea, había libros en mi casa, y había un modular lleno de libros, esa era la biblioteca, pero era la única biblioteca del barrio, de un barrio muy modesto en Oliva, y también había muchos relatos. Y había cartas, llegaban cartas de Italia prácticamente todas las semanas, se escribían cartas los domingos, mi papá a sus hermanos, mi mamá se escribía con su madre, aunque una vivía en Oliva, vivían hace 70 kilómetros, pero se comunicaban por cartas. Entonces, bueno, la letra, la palabra, estuvo siempre, ¿no? Y luego yo que me volví, no sé, una adicta a las cosas. Pero no solamente la de los libros, sino también las cosas que contaba la gente, los vecinos, las revistas. Un señor de mi cuadra que me contaba películas. Bueno, un señor grande, yo era una niña. Una fascinación por las historias, una fascinación muy grande por las historias y por cómo sonaban las palabras. Bueno, yo no me visualizaba como una escritora, eso fue mucho después. Pero sí que, porque, digamos, yo, como me gustaba mucho leer, me visualicé como una profesora de literatura, que eso fui, también de eso he vivido. Bueno, entonces, bueno, yo quería estudiar literatura, enseñarla, leerle a otros, y eso fue lo que hice. Pero en el medio también escribía, primero para mí, y después, a los 28 años, la edad es que mi padre vino a la Argentina, tuve un problema de salud muy severo, y en esa convalescencia empecé una novela, mi primera novela, Tama, y bueno, ya no paró la escritura. Hablando de novela, María Teresa Alrueto, y hablando de comunicación, justamente nos das pies para hacerte una pregunta clave de una novela, clave en tu bibliografía, que es Lengua Madre, porque justamente ahí aparece, cuando todavía no existía, aunque ya también en la novela aparece el mail, el correo electrónico al final de la novela, la carta fue fundamental en Lengua Madre, contando a nuestros 50 participantes del extranjero, nuestros 100 participantes de este quinto encuentro federal, y de toda la infinidad de gente que virtualmente nos está viendo, ¿de qué va, de qué trata Lengua Madre? Bueno, mira, cuando yo viví muchos años en un lugar, y después me mudé a este donde vivo ahora, y en el traslado encontré una carta de mi mamá, de cuando yo estaba, en los años de la dictadura, yo me fui a la Patagonia, en eso que hacíamos, que era alejarnos de los lugares conocidos, en esa suerte de exilio interno, y bueno, solo esa carta, de muchas que ella me mandó, que me mandaba con un camionero, me mandaba con un camionero, no por correo, porque teníamos miedo de que se abrieran las cartas, y entonces pensé, al encontrarla, pensé que eso podía ser el origen de una novela, una mujer que encontrara cartas de su madre, en alguna caja, y después, bueno, la escritura se hace de preguntas, entonces, ¿por qué encontraría cartas de su madre? Tal vez porque ella no estaba con su madre, porque su madre acababa de morir, porque si no estaba con su madre, ¿por qué no estaba? Tal vez porque se había criado con la abuela, ¿y por qué? Bueno, porque tal vez la madre estaba escondida, en la época de la dictadura, y así se fue armando, esta novela, que es una novela epistolar, no exclusivamente de cartas, pero donde las cartas de la abuela, son las cartas de, la que lee, lee las cartas que la abuela le mandó a su madre, y entonces ahí se va armando en estas tres mujeres, una historia familiar por un lado, y también una historia de los años de la dictadura, que son los años en los que la niña crece con la abuela, porque la madre está escondida en un sótano. Entonces, bueno, es una novela que me ha dado, bueno, tiene muchos lectores, tuvo y tiene muchos lectores, tiene una traducción, una edición italiana también, de la editorial Bompiani, y tiene muchos trabajos académicos, y el año pasado se empezó a representar en teatro, en una obra teatral muy linda, de la que yo no participé en absoluto, solo les cedí la novela, ellos hicieron la condensación para la dramaturgia, hicieron un espectáculo teatral que duró una hora, bueno, a mí me gusta mucho cómo está. Lo vi, lo sí, lo disfruté. Han ganado premios, han ido a festivales, están representándola con mucho éxito, el último trimestre del año pasado, y este año con alleno completo, el teatro, bueno, muy bonito, muy bonito. Después le voy a dar paso a Leo, pero te hago una última pregunta, valiéndome de lengua madre, y de estas tres, abuela, madre, hija, pero ahí también, en esta literatura, donde aparecen los manchados, los ahogados, las veladuras, pero también aparece Cleofé, aparece Anarina, y todos estos personajes femeninos, de los cuales vos nombras, en lengua madre, sin proponértelo con esa forma poética que tenés, pero no bajando línea, pero nunca perdiendo la línea ideológica, antipensante, hay el esposo de la chica que está en el, ambos son militantes, pero también hay como que el esposo se borra, o elige el exilio, mientras que las mujeres tienen que reconstruirla, y armar los pedazos, esta cosa del feminismo también que hay en vos. Sí, y vos sabés que antes de que, antes que se hicieran públicas, se tomara tanto lugar público con respecto al feminismo, siempre he tenido, quizá porque vengo también de esta línea, sobre todo de la, de parte de mi madre, en una línea de mujeres muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy luchadoras, muy solas, por cuestiones, por cuestiones de la vida, ¿no? De que, de enviudar joven, o de, bueno, era una, una de ellas era, mi abuela era colchonera, hacía los colchones de lana, y su madre, mi bisabuela, que él enviudó muy joven, este, fue varias cosas, fue guardabarreras, fue, eran oficios de varón, fue guardabarreras, fue cocinera de una máquina de trilla, y después fue tejedora de redes de pesca, este, y de vieja, ayudaba a bien morir, como se llamaba antes, porque claro, la gente no tenía quien los cuidara, entonces la llamaban a ella, y ella como una tarea cristiana, acompañaba el último tramo de la vida de la gente, este, mi abuela sostuvo su casa, y la familia de mi papá, que era una familia más, más armada, diría, más convencional, con, con, también con un varón, con, un trabajo, un trabajo más, más organizado, también de mejor, un poco, de mejor situación, que la familia de mi mamá, mi abuela, la, la mamá de mi papá, era sastre, o sea, no, no costurera de ropa de mujeres, sino sastre, y había aprendido el oficio, desarmando un saco del marido, entonces, bueno, hay algo ahí en las mujeres, que a mí me produce como orgullo, admiración, bueno, y sí, es verdad que, también me inquieta, bueno, tal vez porque yo soy mujer, tengo dos hijas mujeres, dos sobrinas muy amadas mujeres, bueno, entonces también, siempre me ha inquietado mucho, la, la, la complejidad, de la, de la subjetividad, de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, eso aparece mucho en los personajes, sí, es verdad, aunque Stefano, tiene un varón, ¿no es cierto? Pero sí, hay algo que vos, vos vendrías, vendrías a ser como la mujer, que busca el ropaje de letras, para ver a estos hombres, que bastante desnudos andamos, y ustedes han encontrado un lenguaje propio, que las define, que las encuentra, ¿por qué no nos lee un poema, María Teresa? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, por supuesto, a ver qué les leo, a ver, vamos a ver, voy a leer de una serie, que se llama Rosa, que está en la, en la poesía reunida, que editó Ediciones en Danza, es un, una serie, pero, pero voy a, voy a leer, una parte, que nadie se atreva a decirle nada, a mi Rosa sola, Rosa del huerto, donde esconder el miedo, ella soporta la lluvia, los árboles, las piedras, y los tormentos del suelo, Rosa mía del huerto, no hay agujero donde esconder el miedo, ni hay alegría para seguir viviendo, yo quisiera estar de pie, como una mujer que se levanta del tedio, pero esta casa, no tiene aleros, ni tiene torrentes del cielo, están las cosas ancladas, y todo llueve hacia adentro, la cicatriz en la boca, último asilo en la noche, y el corazón dando vueltas, como un perro, como olvidar el cuerpo y la vergüenza, como rezarle a la niña, hasta que la luz se haga tierna, era una flor de abismo, y la encerraron, saltemos juntas ahora, Rosa de Nadie, con los dormidos del suelo, y los de estómago lleno, no debieras hacer nada, nada que no hayas hecho, nada madre de espuma, niña de piedra y agua, toda de carne o de barro, vuélvase a su sitio, dicen en la calle, pero ya no se vuelve hija, una mujer que baja del pedestal, no mira atrás, anda sobre la tierra, y eso da miedo, su piel como un cuchillo, o como un barco, es el poema número dos, de la serie Rosa, que bueno, tiene así cuatro, cinco, cinco partes, y que tiene que ver con, bueno, con las mujeres, es como, como bien se va notando, en la lectura. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Una de las cosas que, que se caracteriza, digamos, tu obra, es que, digamos, escribís tanto, digamos, desde ensayos, digamos, más académicos, o sea, o académicos, digamos, prosa, has escrito novelas, has escrito, bueno, libros de poesía, claro, y ahora, digamos, bueno, también obras, digamos, y has escrito también trabajos infantiles, por los cuales has sido premiada internacionalmente, de hecho, hay toda una historia en esa, que sos la primera argentina, y de la primera mujer de habla hispana, que fue premiada, en el premio Anderson. La pregunta es la siguiente, vamos a empezar, ¿qué diferencia notas de lenguajes, en cada género? O sea, ¿y qué es lo que te atrapa más de cada género? Sí, siempre mi vinculación con la palabra es una vinculación poética, en el sentido, en el sentido de que cuido mucho la escritura, cómo suena, la leo, escucho cómo suena, y demás, aunque sea narrativa, incluso aunque sea ensayo y todo. O sea, que mi relación con la palabra es la relación de un poeta, de una poeta, más allá de que escriba poesía o escriba otras cosas. Eso por una parte. Por la otra, tengo una, siento una seducción muy grande por el relato, y esa forma, el relato, aparece incluso en la poesía. O sea, mi poesía muchas veces también es un pequeño relato. La lengua se comporta distinta en un caso o en otro, pero quiero decir, alguna vez me han dicho, y creo que me reconozco en eso, que mi poesía tiene algo de narrativo y que la narrativa tiene una manera poética de ser. Y yo me reconozco en eso, en esos cruces, ¿no? Ahora, ¿cómo viene a mí cada cosa? No siempre lo sé, es como una intuición, a veces más consciente, a veces es solo una intuición de que algo que veo me despierta hacia el poema, algo que veo o escucho o siento me despierta hacia el poema o hacia el cuento o hacia la novela. el ensayo es distinto porque lo escribo siempre a partir de como una invitación, un pedido para un congreso o algo que me, a veces elijo yo el tema, pero sí, sí siempre, digamos, lo elijo o en acuerdo con las personas que me invitan siempre dentro de mis intereses, pero siempre es una escritura, la relaciono más con un trabajo, un prólogo, un ensayo y demás, la relaciono más como un trabajo en el sentido de que alguien me pide y yo me pongo a pensar y a girar en torno a algún asunto, a hacer girar ideas en torno a algún asunto. En cambio, todo lo otro, la novela, el cuento, la poesía, están corridos para mí del trabajo, están, tienen que ver con algo que aparece en mí y que tiene que ver más con el recreo, el gusto, lo que no tiene de demanda, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un modo de funcionar que siempre estoy a la vez buscando ese tiempo libre para que aparezca el poema, el cuento, la novela y a la vez tengo una forma de ser que está vinculada, bueno, también con lo social, con mi manera de estar con los otros y en los otros que de algún modo obstaculiza ese tiempo libre siempre porque siempre estoy tomando cosas como ahora nosotros contigo siempre estoy tomando esto o un prólogo o una contratapa o un encuentro en una escuela porque, claro, tampoco se ve que tampoco me ha gustado ser una escritora que no tiene vinculación con la vida real, con lo social, tiene que ver con lo social, lo pienso sobre todo por ejemplo mi relación con las escuelas yo también tengo muchas veces muchos encuentros ahora virtuales en otras épocas presenciales pero ahora virtuales y no tienen que ver con lo económico digamos porque en general son encuentros que hago como una colaboración a la docencia, ¿no? Sobre todo si son virtuales y no me tengo que mover de mi casa pero claro los tengo que regular porque a veces son muchos y demás pero bueno la docencia la formación de lectores eso ha formado parte de mi vida siempre y se ve que eso también es necesario para mi alma no sé y quizás también eso alimenta mi escritura sin que yo sin que sea una relación directa porque me hace estar con los otros y saber del mundo en el que vivo ¿no? Hablando de los otros María Teresa Sanrueto contanos la gran travesura la hermosa travesura la puesta en voz de todos en la tuya cuando tuviste la oportunidad de estar con el esposo de otra grande como la Almudena Grandez pero Luis García Montero digamos que te permitió vos te lo permitiste porque le avisaste de lo que ibas a hacer y conociéndote acariciando acariciando al público y a la Real Academia de la Lengua Española contale a nuestra gente del Quinto Encuentro Federal e Internacional de Escritores ¿qué dijiste en el Teatro San Martín de Córdoba en el Congreso de la Lengua Española? Vos sabés que te agradezco que traigas esta referencia a Luis García Montero porque él bueno yo había compartido con él algunas mesas de lectura de poemas en un par de ocasiones la lectura de poemas él es un poeta muy conocido y reconocido una vez en Chaco en el en el en el en el encuentro que hace que organiza la Fundación Yardinelli otra vez y una vez en México y y él se comunicó conmigo y me pidió bueno si yo quería aceptaba abrir o cerrar el Congreso de la Lengua supongo que todo esto también va con que habitualmente en donde el la persona que abre o cierra alguien digamos del lugar donde se hace el Congreso abre o cierra el Congreso entonces bueno en ese contexto él me dice a mí nos encontramos porque él había venido no sé ya para las previas me imagino pero pero varios meses antes en octubre del año anterior el Congreso el Congreso fue en febrero me parece a fines de febrero y él me pidió eso yo le dije que no yo acababa de salir de una cirugía me habían puesto un marcapasos y y estaba como en un periodo así un poco convaleciente ya bien pero un poco convaleciente le dije que no porque por esto pero en realidad es porque yo digo bueno qué voy a ir a decir ahí si no estoy de acuerdo ¿no? entonces este bueno él insistió insistió mucho e insistió después días después yo quedé en pensarlo y le dije lo que pasa es que si yo participo voy a tener una una postura disidente digamos no sé si te conviene si les conviene y él me dijo que yo tenía libertad total para decir lo que quisiera o sea fue muy generoso en eso no sé si él lo consultó con alguien más probablemente haya sido una una apuesta suya digamos de libertad ¿no? y no más arriba más arriba él no tiene más arriba porque él es director del del instituto Cervantes lo que pasa es que era el director del instituto Cervantes y después estaban los de la academia no sé si él me me dijo eso que yo tenía libertad y entonces yo me sentí libre que era la única manera en la que podía participar porque bueno y bueno empecé a pensar que en realidad las cosas que dije de una manera menos exhaustiva diferente pero en el fondo como coincidente yo ya había en un congreso de literatura organizado por una editorial española en en Bogotá unos años antes yo había planteado algunas de esas ideas y en por supuesto algunas personas me aprobaron pero varias me criticaron varias me criticaron porque bueno este era como que la crítica tenía que ver ahí con que yo hablaba como si si yo no descendiera de europeos y es una cosa que yo quiero aprovecho para decir acá bueno si bien yo mis ancestros son todos piamonteses este yo soy profundamente argentina y ser profundamente argentina latinoamericana porque soy mestiza en mi cultura este además de que tengo hijas que descienden tienen componentes de aguitas y negros en su en su español de aguitas y negros por su parte paterna pero más allá de eso por más que uno tenga digamos una ascendencia italiana o no sé o francés o lo que fuere si uno nace y vive aquí uno tiene una cultura mestiza y el mestizaje es algo que me parece muy interesante y bueno entonces yo hablé de eso en aquella ocasión y Luis conocía ese texto me dijo yo lo fui a leer porque estaba en unas ponencias de un congreso y me dijo yo lo fui a leer y entonces bueno yo creo que él más o menos sabía que yo podía tener digamos unas opiniones de esta naturaleza nunca nunca me pidieron nadie me pidió leer antes el texto y ese día aprovecho para decirlo ahora ese día de la de la presentación en el en el teatro del libertador Luis estaba haciendo algo en otro lugar no sé y él me iba a presentar pero la gente de la organización dijo bueno no la puede presentar otro porque le consultaron a él si me podía presentar otro porque era la hora y la gente estaba esperando y él les dijo que no esperaran que quería estar él entonces yo uno todas esas cosas y digo bueno él él sí me me dio esa esa libertad y yo lo quise decir públicamente y ahí entonces sí todo lo que dije tiene que ver bueno con todas las cosas que yo pienso con respecto a nuestra lengua a las diferencias de nuestra lengua el castellano argentino con el castellano español a la importancia de la diversidad de la diversidad de la diversidad lingüística que me parece que esa flexibilidad es la única que permite que una comunidad tan grande como la de habla habla castellana pueda pueda mantenerse digamos con esa diversidad porque también siempre mi lucha y la literatura es el lugar de lucha para eso es contra una lengua raza digamos que homogeneice todas las formas de pensamiento porque la lengua es el instrumento del pensamiento del sentimiento como vos dijiste del sentimiento y del pensamiento y bueno si uno uniformiza la lengua y hace que hablemos todos un un castellano estándar digamos se pierde toda la diversidad toda la sutileza bueno no tiene sentido la poesía en esa en esa lengua estándar y el fenómeno editorial que marcaste también fue impresionante porque le estabas diciendo a los propios españoles que han monopolizado la edición del libro y vos que sos una una mujer que te publican grandes editoriales hablaste por los autores por los otros exactamente exactamente porque no 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 o sea mi mi manera eso es ideológico qué sé yo no mi manera de pensar la literatura nunca ha sido pensando digamos si bien a mí me gusta que me publican me gusta que me lean me gusta como cualquier persona que me reconozcan pero nunca ha sido pensando solo en términos personales yo entiendo a la literatura de un país entiendo la poesía la narrativa el ensayo bueno la novela el cuento el ensayo la dramaturgia la entiendo como un gran tejido en el cual una una un país una lengua se mira una cultura se mira a sí misma se cuenta a sí misma desde diversas formas de escritura quién es y va conformando su identidad a través de todo eso y por eso a mí me interesa mucho vos Mario que me me conoces bastante me interesa mucho por ejemplo la difusión de literatura de distintas provincias de distintos sectores sociales de distintos géneros o sea digamos no solo porque yo escriba e intente distintos géneros sino bueno por ejemplo ahora en una una antología de cronistas de Malvinas escritores con Aviv la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares me convocó para hacer una una antología de de y escribir el prólogo de crónicas de escritores que eran niños cuando la guerra de Malvinas digamos escritores que cuentan experiencias de niños cuando la guerra de Malvinas o sea que tienen qué sé yo entre cuarenta y chirolas y cincuenta y pico de años más o menos esos escritores y bueno mi preocupación es que hubiera bueno hay uno de Orán hay de Treleu hay de Comodoro hay de Buenos Aires de Córdoba bueno hay de distintos lugares ¿no? bueno esa diversidad la diversidad y la singularidad a mí me parecen dos rasgos sumamente importantes para la literatura para que no toda la escritura tenga que ver con los sectores medios con los sectores urbanos con con el triángulo Córdoba-Rosario-Buenos Aires bueno eso ¿no? es una una idea de país que tengo ¿no? y de cultura adelante Leo sí bueno una una pregunta que justamente estaba pensando antes de que empieces a contarnos esto es y que tiene que ver con lo que nos estás contando es bueno el arte es estética y ética en el caso tuyo digamos eso está muy marcado ¿no? me parece o sea digo la cuestión de la ética la cuestión del compromiso la cuestión de la consecuencia la cuestión de una visión de país incluso bueno ¿qué pensás sobre 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 la cuestión del compromiso en la literatura? ¿no? bueno eso sí ética y estética a mí bueno yo soy como yo creo que la digamos yo soy como me siento una persona con un fuerte compromiso este social con algunas causas sobre todo que son las que elijo como lugar público porque otras con otras causas adhiero pero no no digamos no bueno no puedo ponerme exponerme en todas las causas pero sí de modo privado con muchas y públicamente con sobre todo cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos por supuesto con las mujeres y con la docencia con la educación que son como las tres grandes vertientes en las que digamos he resuelto sintetizar de algún modo mi compromiso social pero lo ético es muy fuerte para mí esa es una herencia de mi padre este pero a la hora de escribir eso quiero decir en el ensayo se pueden ver más claramente mis ideas digamos más directamente quizás mis ideas aunque siempre busco una manera y el el cierre del congreso de la lengua es 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 una muestra de eso siempre aún así cuando vaya a decir ideas muy fuertes muy contundentes y demás a transmitirlas busco siempre una forma una una escritura o una lengua un decir que sea amable para decirlo más duro para decirlo más difícil porque lo que quiero digamos no quiero expulsar al otro quiero convencerlo en todo caso quiero sensibilizarlo quiero hacerlo hacerle que piense o que sienta o que entonces me parece muy importante la calidad de la forma la calidad de la escritura la manera en que algo se dice para que ingrese mejor en el oído del otro eso por una parte cuando escribo ficción o poesía y demás yo no pongo la militancia por delante siempre está la palabra y confío en que lo que yo soy lo que yo soy en la vida en las formas de de algún modo aparecerá mientras yo estoy ocupada de las formas de las palabras de la sonoridad de la lengua y demás ya saben hay esa canción de Serrat que dice que uno es lo que es y anda siempre con lo puesto ¿no? bueno entonces pero a mí me interesa mucho digamos que que la cuestión en la ficción y en la poesía las ideas digamos no aparezcan de modo lineal no aparezcan de modo de modo militante diría eso lo puedo dejar para mi actividad en la calle para un pronunciamiento público me gusta que eso aparezca de modo sutil sesgado que es cuando que así aparece cuando uno trabaja mucho con la forma con la sonoridad de la lengua con la música de la lengua ¿no? me interesa mucho eso y luego yo creo que en la literatura lo estético subsume y rodea digamos impregna lo ético y nos permite hablar de una verdad sin dogma de verdades sin dogmas porque claro el lector el lector no quiere que le enseñen uno cuando lee no quiere que el otro le diga cómo tiene que vivir o hacer el lector cuando leo yo cuando leo quiero quiero descubrir yo cómo leer cómo ser o hacer quiero 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 pensar y sentir algo a través de lo que el otro me dice en un libro un poema en un cuento que que yo me vea en la situación de ponerme en cuestión para pensar y sentir otras cosas que a veces no son las cosas que uno puede transmitir como como verdades ¿no? porque al menos no sé cuando escribo sobre todo cuando escribo narrativa la poesía tiene más que ver con mis cuestiones con el yo más propiamente mío con las cosas más individuales más personales han ido a la poesía en la narrativa como lo que me atrae muchas veces es veo algo veo una escena en la calle o escucho decir algo y me pregunto cómo sería ser así o por qué esa persona elige hace eso que hace aunque a veces son cosas bueno son cosas feas o horribles o destructivas o lo que fuere me pregunto por qué lo que me interesa sobre todo es comprender comprender por qué lo humano atraviesa a veces ciertas cuestiones y entonces no es que mis personajes estén todos liberados ni mis mujeres sean feministas y defensoras de los derechos humanos no no necesariamente yo las busco las sigo las persigo a ver qué hacen y bueno y después a través de eso qué hacen por por afinidad o por rechazo a veces el lector descubre algo o por lo menos lo descubro yo mientras que escribo y lo primero un último poema un último poema puede ser sí claro que sí claro que sí a ver qué qué podría ser lo que elijas mientras vos encontrás yo te quiero decir algo sos tan dulce para decir hasta lo que duele que así como nos escribí poesía para el buen vivir yo si estuviera en una situación límite como tu mamá o tu abuela dijiste hace un rato te elegiría para el buen morir bueno ¿sabes qué voy a leer? les dije que había tenido un que me habían puesto un marcapasos bueno en algún momento hace unos años un poco antes del Congreso de la Lengua y escribí un poema que se llama Versos de Hospital sobre ese episodio un amigo un amigo estuvo internado por una operación extraña por primera vez me asomé al mundo de los enfermeros dice a la crueldad de los hospitales también yo ingresé a emergencia hospitalaria con un palpitar menguado así dijeron los médicos y me pusieron en la zurda una pequeña máquina mundo de los enfermeros recuerdo al que me cuidaba no quería orinar ante sus ojos ni que viera el pelo de mi pubis pero él dijo es mi trabajo madre y me lavo las partes con merteolate el muchacho empezaba a ser hombre los ojos achinados como rajas vine a Córdoba a estudiar dijo era de un pueblo de Salta es mi trabajo madre no podía levantarme crueldad de los hospitales yo en una cama otra mujer en la otra cama amigas por esos días él le dijo al poner la chata hay sangre ¿está menstruando? a ella le dio vergüenza se me adelantó la regla perdóname no se preocupe dijo el muchacho no se preocupe madre de azul hielo en la noche el televisor encendido y nosotras en un barco a merced de aquel muchacho que limpiaba nuestra sangre y nuestras babas así es nuestro trabajo dijo y nosotras coloradas de vergüenza diciendo y diciendo gracias también a ustedes les digo gracias muchas gracias muchas gracias a vos María Teresa muchas gracias a Mario también por participar y por bueno por organizar esta hermosa charla a ver Mario ¿me escuchás? ¿querés decir unas palabras? bueno bueno María Teresa muchas gracias por participar de este quinto encuentro federal internacional de escritores por haber aceptado este convite pero sobre todo quiero saludar ¿sabés una cosa y una paradoja María Teresa? no lo conozco todavía personalmente y este jueves le voy a dar el gran abrazo a Leonardo Germán que es el alma mater de todos y te encuentras así que gracias Leo por hacer esta travesura en este caso virtual que lindo que bueno que se encuentren un abrazo a ustedes y a todos las lunas a todas las lunas con gatillo gracias muchas gracias muchas gracias y bueno seguiremos en este encuentro y seguiremos haciendo charlas y claro seguiremos invitando y teniendo el placer de invitar a María Teresa para escucharla eternamente muchas gracias gracias Leonardo a ustedes Mario y Germán Leonardo Germán Germán Leonardo un abrazo y a vos Mario querido otro abrazo gracias gracias siempre chao chao